¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft Y vamos a continuar después del episodio anterior Donde... Donde me suicidio, me suicidio prácticamente Fue un suicidio, fue prácticamente un suicidio, es así Es una realidad, ¿vale? Hay que asumirlo Y nada, lo único que hemos perdido realmente ha sido La experiencia, que como veis, bueno, pues estábamos a... Estábamos a nivel 0 y ahora estamos al 17, ¿vale? He subido bastante, bastante de nivel Y bueno, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Vale, pues vamos a ir a la mina Vamos a ir a la mina esa de las arañas Pero también vamos a dar una vuelta por el pueblo ¿Vale? Vamos a dar una vuelta por el pueblo Y además os voy a enseñar esto que he preparado por aquí, ¿vale? Ya los cultivos... Bueno, seguimos teniendo aquella pequeña zona Pero he hecho unos cultivos en condiciones, ¿vale? Tenemos aquí unos cultivos Que en el día de hoy intentaremos que sean automáticos, ¿vale? Para, de momento, remolachar Vale, de momento vamos a poner remolachar porque es lo que me piden los aldeanos Aunque también pondremos trigo en algún momento porque también me están pidiendo ahora trigo Eh... bueno, esto es bastante simple Os voy a enseñar cuál sería el funcionamiento Me faltan tolvas, ¿vale? De hecho, las tolvas... Las tolvas las puedo hacer, creo Creo que tengo hierro suficiente para hacer las tolvas Vamos a hacerlas Y todavía no puedo hacer el mecanismo completo porque me falta hilo Hilo que vamos a conseguir en esa mina De las arañas, ¿vale? Como decía Vamos a pillar hierro No sé cuánto hierro es necesario para las tolvas, la verdad Creo que hay que hacer cofres Eh... Y son cinco de hierro, ¿no? Son cinco de hierro y un cofre Vale, hay que hacer ocho por lo que son Ocho por cinco son cuarenta de hierro Eh... y además, evidentemente, pues son ocho cofres Vamos a ir haciendo los cofres Eh... vale Tenemos ahora mismo para un cofre Esto es para tres Vale, esto es para tres cofres, ¿no? Vale, tres cofres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vale Ahí en principio tenemos Los ocho cofres Que nos harían falta Y ahora para los cofres Y con el hierro que tenemos Vamos a poder hacer ocho tolvas, ¿vale? Eh... vamos a dejar el hierro por aquí Y nos vamos a ir Eh... allí a los cultivos Os voy a enseñar Pues cómo quedaría Cómo quedaría todo Simplemente, ¿vale? Os voy a enseñar todo eso Ahora os tengo que enseñar también unos libros Que he estado consiguiendo Bueno, 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 bueno Ha sido una locura esto Vale Eh... Vale, vamos a poner las tolvas Las tolvas Vale, vamos a poner Una Que vaya Está conectada al cofre, ¿no? Sí, sí, sí No me dejaba No me dejaba de ponerla No sé si es porque yo estaba por ahí en ese bloque o qué Vale, y por último Esta tolva Vale, ¿qué vamos a conseguir con esto? Vamos a tirar agua desde arriba Ese agua va a caer Va a traer todo hasta aquí Hasta estas tolvas Y desde las tolvas Pues evidentemente Lo vamos a llevar al cofre Vale, lo mismo vamos a hacer por el otro lado Y ahí lo vamos a tener Ahí lo tenemos Y vamos a poner el último No puedo poner el último Vamos a ponerlo desde aquí arriba A ver, ahí está Ya está todo conectado Ya tenemos las ocho tolvas Y solo nos faltaría Terminar el mecanismo Vale ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno Tampoco creo que le haga falta enseñar mucho ¿No? Tenemos agua por ahí abajo Tenemos cuatro y cuatro ¿Vale? Porque el agua llega a cuatro bloques Así que son ocho en total Y aquí lo que tenemos Son siete ¿Vale? Tenemos siete aquí Para que caiga ¿Vale? Para que el agua Que llega por aquí El agua se extiende Ocho bloques Aquí hay siete De cultivos Digamos, ¿no? Y como seguiría, ¿no? Debería seguir un octavo bloque Pues hace la caída aquí Y vuelta a empezar Somos otros siete bloques Y ya aquí son ocho Si no me equivoco Espero Espero no haberme equivocado contando Pero diría que está todo bien Y que esto debería funcionar La verdad Como digo Si no me he equivocado contando Esto está bien Vale Ahí donde están las calabazas Lo que voy a poner son dispensadores ¿Cuál es el problema? Que no tengo todavía El hilo Para hacer los arcos Que hacen falta Para los dispensadores Vamos a coger Estos dos dispensadores Que tengo de momento Y vamos a coger Estos repetidores De redstone ¿Cómo va a funcionar esto? Pues esto va a funcionar Tal que así Yo le voy a dar al botón El tiempo que esté activado el botón Va a salir agua Y con ese agua Pues se va a destruir Todos los cultivos Van a caer en las tolvas Y de las tolvas al cofre ¿Vale? Problema Que esto no es del todo automático A día de hoy Se puede hacer una granja automática Completamente con aldeanos y tal Pero bueno Nosotros vamos a hacer esta Que es semi-automática Porque recogería todo Pero después yo tendría que coger las semillas Y volver a replantarlo Aún así Es mucho más rápido Que los que tenía yo allí Por ejemplo ¿No? Vamos a Poner los repetidores ¿Vale? De hecho tengo ya los huecos hechos Porque si no No llega la señal de redstone ¿Vale? Tenemos Necesitamos otro por aquí Y ya después aquí Pues habría que conectar Otra vez Estos Repetidores ¿Vale? Me hacían falta seis Tenía los seis preparados Y el tema dispensadores Pues de momento tenemos dos Nos hace falta seis Nos hace falta seis Nos hace falta un arco para cada uno Así que de momento pues falta bastante A esos dispensadores Evidentemente hay que meterles un cubo con agua Así que También vamos a necesitar Hierro Para eso Esto por un lado ¿Vale? Estos cultivos Que bueno Pueden ser Remolacha Trigo Patatas Zanahorias Este tipo de cultivos Después tenemos por aquí Una zona de caña de azúcar Que como veis Le he ampliado bastante He puesto muchísima caña de azúcar Porque tenemos al aldeano Al librero Al librero No Al bibliotecario Que nos cambiaba papel Por esmeraldas Y es por eso que lo tenemos así preparado Y por último aquí Pues he puesto calabazas Esto es diez de largo ¿Vale? Son diez de largo Así que aquí Hay diez calabazas Y después aquí he puesto la mitad Tenía aquí antes Diez de sandía Pero He acabado poniendo calabaza Porque todavía no tengo Desbloqueado el intercambio De De la sandía Y la verdad que Pues si no tengo el intercambio De la sandía Tampoco es que me interesa demasiado Voy sobradísimo de sandía Bueno ahí podéis ver Todo lo que tengo en este momento Tengo muchísimas calabazas Como veis Tenemos muchísima caña de azúcar Tenemos muchísima sandía Os he enseñado esto Y os he enseñado que Todavía Pues no se puede hacer mucho Todavía necesitamos Como digo Los dispensadores Y para los dispensadores Habrá que ir a la mina Pero antes de ir a la mina Vamos a ir al cofre Os voy a enseñar Qué libros tenemos Qué libros he conseguido Fuera de cámaras Y bueno Ya tenemos al Al aldeano Preparado Al bibliotecario Con remiendo Y aquí vais a ver Que ya tenemos No sé si toque el seda Lo vimos No sé si lo vimos Creo que sí Y aquí tenemos Los cuatro de fortuna Vale Son cuatro libros De fortuna 1 En principio Si yo junto Dos libros de fortuna 1 Nos dan uno de fortuna 2 Eso es así Y la idea es Conseguir dos de fortuna 2 Y en principio Y si yo no me equivoco Dos de fortuna 2 Nos van a dar uno De fortuna 3 De momento De momento La idea es esperar Vale La idea es esperar Subir al 30 Encantar el pico Vale Encantar el pico Ver que nos sale Si nos sale eficiencia Irrompibilidad Lo que sea Y ya a partir de ahí Pues elegir Simple ponerle Toque de seda O fortuna Seguramente le pongamos fortuna Y toque de seda Lo pongamos a un pico Que lo consigamos Más adelante Vale Creo que lo tenemos Todo preparado Todo listo Veis que tengo 19 semerales Vale He conseguido Muchísimas semerales Nos vamos a ir al pueblo Vamos a intercambiar Todo lo que tenemos Ahora mismo Y bueno pues Os voy a enseñar Novedades en el pueblo A ver En el pueblo Tenemos un dilema En el pueblo Tengo un dilema Y es que claro Les estoy poniendo camas A los aldeanos Para que todos puedan dormir ¿Qué es lo que pasa? Que como hay más camas Pues los aldeanos Se siguen reproduciendo Entonces Es un ciclo vicioso ¿No? Cuantas más camas ponga Más aldeanos Vamos a tener Pero entonces No puedo poner Camas suficientes Para que todos los aldeanos Duerman Que oye Pues Está bonito ¿No? Que todos duerman Tío Es que Están casi todos dormidos Cuando es de noche Menos 3, 4 Que siempre acaban despiertos Porque no puedo poner más camas Porque si pongo más camas Aparecen más aldeanos Y entonces tenemos el mismo problema De que vuelven a quedarse Sin camas En fin Ahí he puesto unas vacas Porque Bueno porque necesitábamos Cuero y tal Y aquí Tenemos a un aldeano Tenemos un nuevo granjero Antes eran 2 Ahora son 3 Y uno de los que Tenía antes el intercambio De remolachas Ahora intercambia trigo Que es este señor de aquí Que lo veis que lo tenemos ya A nivel 2 Y lo que nos intercambia Es trigo Nos intercambia trigo Aquí tenemos el siguiente Intercambio Que es el de las sandías Que lo aprovecharemos Cuando llegue el momento Ahora mismo Le voy a cambiar calabazas Y trigo Trigo no tenemos Así que Poco más podemos hacer Con ese señor Pero si podemos hacer Con el resto de granjeros Que no se donde estará Aquí tenemos al bibliotecario Vale No voy a poder conseguir Libros de remiando hoy Porque me ha salido En el nivel 3 La verdad es que Bueno Me da igual en que nivel Me salga Lo importante es que lo tengamos Lo que pasa que ahora mismo Lo tenemos bloqueado No hay ningún problema No es ningún problema Vale Porque poco a poco Pues este señor Va a ir subiendo de nivel A medida que le demos Papel Y bueno Pues a partir de ahí Este señor Pues irá subiendo de nivel Desbloqueará Ese remiendo Y ya le iremos poniendo El remiendo Pues a todas las herramientas De diamante Vale Cuando llegue el momento Ahora mismo A las de diamante Pues como que no Eh ¿Dónde está el bibliotecario? Tengo todo el papel preparado Vale El problema es que bueno Pues Puedes hacer unos cuantos intercambios Te lo bloquea un rato Después puedes volver a intercambiar Bueno Ahí veis que La barra todavía Todavía le queda un poquillo Vale Llevamos un poco más de la mitad Para que suba a nivel 3 Y nos desbloquea esto Veis que nos cuesta 7 esmeraldas y un libro La verdad es que el encantamiento Es bastante bueno Y como os habéis fijado Y si no os habéis fijado Fijado Pues lo digo yo Hay una cantidad de aldeanos Ahora mismo aquí Que es impresionante Es una locura No he cogido la remolacha No tío Me he dejado la remolacha allí Me he dejado la remolacha allí Eh Pues vamos a ir a por ella Vamos a ir a por ella Y aprovechamos para dormir allí En el pueblo Bueno Como habéis visto Y si no lo habéis visto Lo enseño He puesto camas por ahí Perdidas Vale Las he puesto aquí al aire libre Porque total El pueblo está completamente protegido Vale No va a haber ningún problema Y como veis empiezan a dormir Pero no todos pueden dormir Allí he puesto también Una fila de camas En fin He ido poniendo camas Algunas de colores Otras blancas Y bueno Pues por ahí Por ahí están perdidas las camas Veis que van durmiendo Van durmiendo Pero no todos duermen No todos duermen Veis No todos pueden dormir Oye ¿Qué te pasa? Dorme ahí Claro ahí Bueno Lo que digo No todos pueden dormir Y la cosa es que si pongo más camas Aparecen más aldeanos Entonces Volvemos a tener el mismo problema De que De que no pueden dormir Vale Vamos a ir a casa Voy a ir a por las remolachas Volvemos aquí Intercambiamos todas las remolachas Que no tengo pocas No son pocas Ya os digo yo Que no son pocas las que tengo Y después de eso Pues nos iremos a la mina Nos iremos a la mina ¿Vale? Voy a hacerme Voy a hacerme una espada de hierro Voy a hacerme una espada Y un pico de hierro Sí, sí, sí Vale Pues bueno Pues ya veis Entre episodios Pues siempre tenemos algo nuevo Bueno Entre episodio anterior y este Pues tenemos nuevo El tema de los cultivos Que ahora lo veáis Que es bastante más cómodo Y poco más Poco más que decir La verdad Vamos a ir a casa Voy a aprovechar Para dormir aquí En esta cama Por si acaso No queremos No queremos problemas ¿Vale? No queremos problemas Vamos a dormir aquí Tranquilamente Y ahora pues Cogemos la remolacha Bueno Debemos ir al pueblo Pero ya veis que con esto Pues es un camino Mucho más corto Es mucho más corto Ir por aquí Y cuando tengamos vías Y vayamos con la vagoneta Es más corto todavía ¿No? Pero mucho más corto Ir por aquí Que tener que estar ahí Por las montañas Que si buscando ahí El hueco por donde meterte Mucho más cómodo así Anda Anda Que no llevo Que no llevo espacio No, no llevo espacio Ahora mismo La situación es esa No tengo espacio Bueno, me he llevado Me he llevado todo eso Vamos a dejar unas pocas remolachas Por ahí Y ya vamos al pueblo Bueno Vamos a ir al pueblo Intercambiamos las remolachas Que las tendría que haber llevado Encima antes Volvemos aquí Hacemos un pico nuevo Y una espada nueva De hierro Incluso un escudo Incluso un escudo Porque lo tenemos bastante quemado Y nos vamos directos a la mina ¿Vale? Os enseño la mina esa Y bueno La investigamos un poco Yo no he visto nada Yo no he visto nada De momento De esa mina Pero va a ser importante Porque vamos a conseguir Vías para este camino Y vamos a conseguir hilo Para hacer los arcos Y con eso Los dispensadores Para los cultivos Semi-automáticos Vale, bien Vamos a llegar al pueblo Vamos a cambiarle de remolachas Aquí a esta gente Le vamos a cambiar el papel Al bibliotecario Que ya podremos cambiárselo de nuevo Estoy seguro de eso Y poco más Hola Hola señor ¿Veis? Hay veces que me pide 24 Y otras que me pide 28 ¿Veis? Ahora lo cancela Pues seguramente La próxima vez En vez de pedirme 28 Me pedirá 24 Lo que voy a hacer Es dejar el papel aquí ¿Vale? Vamos a dejar el papel aquí preparado Y ahora Vamos a cambiar La remolacha Pero voy a cambiársela Al otro aldeano Porque lo tenemos Más subido de nivel Hola señor ¿Tú eres el de la remolacha? Sí, sí eres Vale 39 esmeraldas tenemos Es bueno Es bueno Que tengamos tantas esmeraldas Vale Este ha subido a nivel 3 Este ha subido a nivel 3 El de las remolachas Y ahora nos cambia Melón Y huevos Guau Pues huevos tenemos De sobra Huevos de hecho Podríamos Podría traer huevos Podría hacer Que apareciesen por aquí Gallinas Y tenemos más huevos todavía Puede ser una locura Eso Vale Le hemos cambiado por aquí Algo de sandía Por esmeraldas Y tenemos ya 46 esmeraldas 46 esmeraldas Que no están ni tan mal ¿Y a ti qué? A ti el trigo Es que no tengo trigo Máquina No tengo trigo Tendremos trigo Tendremos trigo Pero ahora mismo No tengo Me falta el otro granjero Por aquí Por cierto No sé qué es lo que pasa Pero Aparecen gatos todo el rato Mira, mira, mira Hay dos gatos ahí Otro que hemos visto ahí Hace un momento Aparecen gatos Todo el rato aquí En algún momento Pues Pues haremos algo Con los gatos En fin Le hemos hecho ahí Los intercambios que hemos podido Veis que da muchísima experiencia Estamos casi al 20 Y hemos empezado al 17 Es una locura La experiencia que te da esa gente Vale, pues Todo esto lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Este va a ser el Cofre de los tradeos Va a ser este El cofre de los tradeos 49 esmeraldas Que tenemos Casi nada Y ya con esto Nos vamos a ir Ya, ya, ya Sí que sí Al pueblo Sí, al pueblo La mina Vamos a ir a la mina El golem El golem, tío No sé cómo hizo Pero se metió por ahí atrás No me preguntéis cómo lo hizo No me preguntéis cómo lo hizo Lo volví a meter dentro Y ya desde entonces No se ha vuelto a salir Espero que no se salga más Porque la verdad es que El golem tiene pocas ganas De defender el pueblo Tampoco voy a defenderlo de nada Porque no ha aparecido Ni un solo enemigo Desde que iluminó el pueblo Al completo Pero Pero oye No está de más que el golem Este por aquí Por si acaso Que nunca se sabe Bueno, vámonos a la mina Vámonos a la mina Tengo ganas de enseñaros esa mina Por cierto Por cierto Otra cosa que comentar El tema del mapa del tesoro Que teníamos en el barco Vale El mapa del tesoro Que había en el barco Lo que marcaba Era la ubicación Del cofre que encontramos ¿Vale? Así que el cofre ese No estaba ahí por arte de magia El cofre ese Era parte de Del tesoro, ¿no? Parte del tesoro Que estaba marcado En el mapa del tesoro del barco Vale, así que no era No, no, no No es que hubiésemos tenido suerte De encontrar eso ahí Por arte de magia No, no Hemos encontrado eso ahí Porque teníamos que encontrar eso ahí Vale, voy a dejar Voy a dejar un stack Voy a dejar dos stacks de sandía Incluso voy a dejar tres stacks de sandía Porque ahora mismo no me va a hacer falta Y así llevamos un poco de hueco libre Para llevar Piedra o lo que sea Vamos a pillar el hierro ¿Cuánto hierro nos va a hacer falta? Son tres para el pico Dos para la espada Y uno más para el escudo Madera Trae madera para acá Y vamos a hacernos todo eso Vamos a hacer palo Vamos a llevar palos de sobra Pico Espada Y por último Por último, por último El escudo ¿Dónde está el escudo? Está aquí Estaba al lado de eso Vale, nos vamos aquí para el escudo Vamos a Ponerle la espada por aquí cerca El pico también Y de hecho me debería llevar otro pico Pensaba que tenía un pico de hierro Pensaba que tenía un pico de hierro De hecho, mira, voy a hacer una cosa Ya este pico de hierro No lo voy a encantar con fortuna Porque tenemos ya Tenemos ya libros para tener un pico con fortuna De hecho Se me está ocurriendo A ver, se me está ocurriendo Llevarme ya el pico con fortuna Se me está ocurriendo O se me está ocurriendo Otra cosa Llevarme un pico de hierro Con toque de seda Se me está ocurriendo Llevarme un pico con toque de seda Sí, 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 sí Porque al final el toque de seda Tampoco es muy importante No tener un pico de diamante Con el pico de hierro nos vale Porque el toque de seda Tampoco es algo que vayamos a utilizar demasiado Vamos a llevarnos el pico de hierro Lo vamos a encantar con toque de seda Eh, ¿cómo lo vamos a llamar? No, no sé Lo vamos a llamar Sedoso Sedoso Mira, lo vamos a llamar así Igual no es el mejor nombre Pero lo vamos a llamar así Vale, nos cuesta un nivel más ponerle el nombre Tampoco es nada del otro mundo Y con esto pues tenemos un pico con toque de seda ¿Qué significa esto? Significa que si encontramos una mena de diamante Lo que vamos a hacer En vez de picarlo Va a ser Coger la mena Con el toque de seda ¿Eso a qué nos va a llevar? Pues a que cuando tengamos el pico con fortuna 3 Que vamos a tener Porque tenemos ya los libros Podemos picar ese diamante Y podamos obtener pues Un mucho más diamante, ¿no? Vale, con todo esto preparado Creo que llevamos comida Llevamos el cubo de agua Uff Lo que no llevo son antorchas Vale, vale Voy a pillar Voy a pillar carbón Porque si no Si no esto puede acabar mal Vamos a pillar carbón Creo que además aquí hay mucho carbón Vale Vamos a llevarnos carbón Para hacer antorchas Y ya con esto Si que si Nos vamos a ir Otra cosa que me molaría Sería la caja sulker esta Que es como una mochila Que puedes llevar Lo que pasa que claro Para la caja sulker Hay que matar a sulkers Y esos aparecen En las dungeons estas nuevas En las ciudades Que han puesto en el end Y claro Y claro Ahora mismo Creo que no estamos preparados Para ir a leyendo A matar al dragón Necesitamos diamante ¿Vale? Eso es Así En fin Por aquí como veis Pues hemos hecho varios túneles Eh... Varios Varios Porque había que sacar Había que sacar piedra Voy a llevar el pico Con toque de seda A ver Sí Vamos a llevar esto así Eh... Voy a llevarme el lapiz lazuli ¿Veis? Ahora cuando picas Con toque de seda Picando el Lapiz lazuli En este caso Te llevas la mena Además así Para acumular el lapiz lazuli La verdad que está bastante bien Porque el lapiz lazuli Sabéis que da bastante Y... Y se puede liar Vale ¿Dónde está la mina? Creo que es por aquí Creo que es por aquí Bueno por aquí Vais a ver cosas En las paredes Y eso No las he cogido No las he cogido Para que la piéseis ¿Vale? Para que veáis que... Que no me saco las cosas De la nada ¿Vale? Que los materiales que tengo Los consigo Los consigo yo Legalmente Aquí tenemos La apertura Y ahí Tenemos la mina ¿Vale? Lo único que hice Como veis Es iluminar un poco Y poner La subida Pues vamos a ir para allá Sin más Es que no me está No me está convenciendo nada El inventario Voy a quitar el hacho Voy a quitar el hacho Para llevar ahí piedra Lo que pasa es que ahora mismo No tengo piedra En fin Vamos a ir para acá Y aquí estamos ya En la mina Vale Yo solo de acercarme aquí A hacer la subida Solo de acercarme aquí Ya escuché arañas Por allí veis Ostia Pensaba que eso era muchísimo hilo junto No, no Es de ahorita Es de ahorita que me ha engañado Vale La de la araña Si no me equivoco Hay que quitarla con la espada Vale Hay que tener aquí Bastante cuidado Vamos a hacer Antorchas Vamos a hacer antorchas Y vamos a ir con la calma Vamos a ir con la calma Porque Las arañas estas venenosas Son bastante jodidas Vale Ahí tenemos raíles Ahí tenemos raíles Por ahí hay que ir Pero ahora mismo Ahora mismo la idea es iluminar un poco Y evitar encontrar las arañas No me apetece Vale Esto es un camino cerrado Vale, vale, vale Esto es un camino cerrado Si, si, si Vale Vale Pues podríamos ir pillando hierro Si Vamos a ir pillando hierro Vale Vamos a tomarlo en la mina con calma Con mucha calma Con mucha calma Y con mucho cuidado Sobre todo Con mucho, mucho cuidado Vale Hierro es importante Porque ya habéis visto Que nos estamos quedando sin Y además Puede ser muy importante De cara De cara a hacer las vías Vamos a llevarnos Toda la telaraña Porque ya habéis visto Que nos hace falta hilo Para los arcos De hecho nos queda por hacer 6 arcos 6 por 3 Mínimo 18 de cuerda Tenemos que pillar Vale Esta es una de esas bajadas Que no lleva nada No hay ningún problema Pero aquí hay una subida Si, pero aquí hay una subida Aquí hay una subida Pero no hay nada Realmente ahí arriba Está cerrado Vale Eso está cerrado Vale Estoy escuchando Un slime Vale Entiendo que están debajo O arriba Pero aquí a esta misma altura No están Eso lo tengo bastante claro A ver Las cizallas ¿Qué hacen, tío? Las cizallas Escoge la telaraña Directamente Podría Podría llevarme la telaraña Y diréis ¿Para qué? Pues a ver Para no gastar Una espada de hierro Porque esto se puede coger Yo creo que con cualquier espada Yo creo que con cualquier espada Te llevas la Te llevas la La cuerda Entonces creo que va a ser mejor eso No paro de escuchar En amigos No sé si están ahí abajo Vamos a ir con cuidado Porque tampoco quiero Me tiran desde aquí arriba Vale Diría Como digo Que con cualquier espada Puedes quitar la telaraña Para convertirla en cuerda Entonces Si gastamos las cizallas Que no son tan importantes Bueno, es que al final Las cizallas y las espadas Están Están al mismo hierro Son dos de hierro Cada una Bueno, da igual Tenemos ahí Las vías Tenemos ahí las vías Hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado ¿Veis que no estoy cogiendo Tampoco todo el hierro Y eso? Pero realmente tampoco Es tan importante No, me lo puedo coger yo Fuera de cámara Si hace falta Quiero ir un poco Voy con mucha precaución Voy con mucha precaución Porque no quiero que aparezca Ningún enemigo Por la espalda A reventarme Sobre todo un creeper Que son bastante calladitos Y además Es que no paro de escuchar enemigos Estoy escuchando Un esqueleto Estaba escuchando Antes slimes Y eso Vale Vías Esto es importante Vale Porque queremos hacer El camino al pueblo Y esto evidentemente Pues va a ser importante Vale Escucho una bruja ¿Hemos visto un zombie allí A lo lejos? Vale No me gusta esto No me gusta esto De que se abra el camino De momento Vamos a cerrar aquí De momento Vamos a cerrar ese lado No quiero que haya aperturas Que haya dos caminos Hola Hola ¿Qué pasa? Vale Ojo Baja Necesito que baje Vale Ahí está Buf Esta zona Vale Esta zona no me gusta nada Lo tenía que decir Lo tenía que decir No me está gustando nada esto No me está gustando nada esto No Me he disparado ese Pero creo que hay otro Sí Hay otro Por allí enfrente Sí Vale Vamos a Vamos a bajar Y vamos a retomar La calma La tranquilidad Vale Estas vías Creo que no es importante Llevárselas ahora Creo que lo más importante Ahora es explorar Y ver si encontramos Algún cofre o algo Hay un cofre allá al fondo ¿Verdad? Sí Lo de allá al fondo Es un cofre Vale Eso lo tenemos claro La cosa es que Este camino tan abierto Puede provocar Que aparezca un esqueleto De la nada A pegarme un flechazo Desde su casa Y a tirarme de aquí De hecho se escucha algo Algo se escucha por ahí No sé qué será No sé si es un esqueleto Pero algo hay ahí Eso está claro Vale Si paso rápido Andad Tenemos un spawn Habría preferido Que fuese de zombies Tío O de esqueletos No de arañas Pero bueno Así se pueden hacer trampas Y experiencia con Con arañas también Pero Es mucho más fácil Hacerla con Con un spawn De zombies O de esqueletos Vale A ver Está bien No me voy a quejar Pero Habría preferido Como digo Zombies o esqueletos Para este spawn Vale Pues tenemos Más cofres por aquí Y tenemos Pagonetas Además que las pagonetas Cuestan bastante hierro Aunque no lo parezca Aquí voy a cerrar Porque aquí se puede colar Creo que las arañas venenosas Ocupan solo un bloque Así que Se podría haber colado Por ahí alguna Vale Esto está completamente iluminado Aquí no va a aparecer nada Y tenemos Bueno Pues etiquetas Que bueno Teníamos ya una Con esto tenemos dos Tenemos una montura Ojo Tenemos silla de montar Eso sí que me gusta Eso sí que me gusta Y nos quedamos sin espacio Claro Por eso no estaba cogiendo las cosas De momento las vamos a dejar aquí Sí De momento las vamos a dejar aquí Pero vendremos a por ellas Armadura de caballo de diamante Madre mía Vale 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 Eso me mola Eso me mola El carbón me lo voy a llevar Los huesos ya llevo encima Así que venga Me los voy a llevar Y esto lo vamos a juntar Esto lo vamos a juntar Y lo vamos a poner todo por aquí Vale Hay que venir aquí a recoger esto Eso lo tengo claro Vamos a seguir investigando Porque tenemos ahí un cofre con vagoneta Y seguro Seguro que trae algo Seguro que trae algo interesante Quién sabe si diamante Quién sabe si diamante Ahí podría haber habido diamante perfectamente En los cofres del spawn No hemos tenido suerte A ver si en el cofre este Con la vagoneta Tenemos un poco más de suerte O no Me voy a poner Me está sobrando algo tío El toque de sed ahora mismo Me está sobrando Ahora mismo sinceramente Me está sobrando Vale Nos llevamos la telaraña Aquí tenemos Oro Vale Lo vamos a pillar Y por aquí Tenemos caminos Tenemos diversos caminos Vale De momento Vamos a cerrar por ahí Vamos a iluminar un poco por aquí Que no quiero que aparezca nada Mientras cojo el cofre Mira Esto lo vamos a solucionar ahora mismo Poniendo piedra Y ahora seguiremos Sí Ahora seguiremos evidentemente Pero con la calma Con la seguridad siempre Vale Vagoneta con cofre ¿Qué trae esto? No trae nada No trae nada No trae nada Tío Tío Confiaba en que iba a traer algo A ver Quizá un diamante Era pedir mucho Vale Quizá un diamante Era pedir mucho Pero oye Algo Algo tío Es que no trae Absolutamente nada Vale Esto Esto tiene muchos caminos Aquí Aquí hay que cerrar Aquí hay que cerrar Porque aquí trae muchos caminos Seguimos encontrando vías Cosa que está bien Tenemos por aquí El lápiz lázula Y tenemos hierro Y tenemos aquí El final Vale Aquí cerramos ya Un camino Y hay bastantes materiales Redstone Lápiz lazuli Hierro Hemos visto también Bastante carbón Del que he pasado completamente Esto tiene demasiados caminos A ver Vamos a ir con seguridad Y con seguridad Es así Vale Pues aquí no tenemos nada En este lado Perfecto Me parece increíble Aquí tenemos algo Hola Bueno Tenemos lava Tenemos vías encima de la lava Vale Bueno Mientras no venga nadie A empujarme a la lava Pues no va a haber problema Algo por aquí Redstone Y estas vías Me voy a llevar estas vías Porque están bastante lejos La verdad Y esto Estoy por llevármelo con el Con el toque de seda Me voy a llevar esto Con el toque de seda Porque se puede sacar más redstone Con la fortuna A ver No creo que gaste la fortuna en esto Pero Quién sabe Quién sabe Esto Por un momento me había parecido Que estaba conectado O algo Vale Necesito A ver Me puedo llevar una piedra procesada Ya que estamos Y aquí Pues vamos a cambiar de pico Para llevarnos el hierro Porque el hierro Para llevarse la mena de hierro No hace falta Toque de seda Vale Pillamos todo esto Y estoy pillando esto Básicamente porque esto Está bastante lejos No conecta con nada Ya habéis visto Que realmente no hay nada por aquí Así que no vamos a ir A esa redstone De ahí Ese carbón Pues ahí se van a quedar Porque vamos De sobra Vale Pues en principio Vale Ese camino está visto Este camino también Nos toca ir más por aquí Y aquí parece que no hay Absolutamente nada Hay que ir con cuidado Realmente Porque aquí Perfectamente puede haber Un creeper escondido Detrás de esta madera Y te la lía Pero te la lía Te la lía A unos niveles increíbles Vale Seguimos por aquí Vale Es un camino En el que Tenemos un zombie Estoy viendo Que me voy a quedar sin espada Vale Pues me he aguantado Menos mal Pensaba que se me iba a romper Justo cuando le quedase Un golpe al zombie Vale Pues aquí Acabamos este trayecto Vale Pues este camino Pues también tiene cositas Tiene redstone No, tampoco tiene mucho más No, tiene redstone Y ya está Hay un poco de hierro por aquí Pero un poco más Vale Pues hemos visto todo esto Vale Hemos visto este camino de aquí Sí Esto ya lo habíamos visto antes Con la redstone La pila azul Y el hierro ¿Por dónde habíamos venido? Es la pregunta ahora Pues diría que por aquí ¿O sí? ¿Por aquí? Sí, por aquí ya habíamos venido Vale ¿Aquí abajo? ¿Qué? Esto parece el típico camino sin salida Pero esto igual si tiene salida Vale Me estoy perdiendo Vale, vale, vale Estoy por... Vale, vale, vale Vale, nosotros Habíamos estado de este lado Y acabamos de aparecer por el otro Me parece perfecto Vamos a quitar esto de aquí Y vamos a ir iluminando esta zona Y el problema Y la cosa que no me gusta de aquí Es que esto conecta también Con el piso de arriba Quiere decir que en el piso de arriba Puede caer cualquier enemigo Pues en cualquier momento Vale, esto ya está cerrado Aquí no va a caer ningún enemigo Y aquí al fondo Algo en los laterales Nada Vale, pues... Joder, si hay un creeper Tengo que estar rápido realmente Para agacharme Y que el escudo me tape Porque si no me va a reventar Vale, esto lo tenemos todo visto Llevamos y avance 30 minutos Pero es que, tío Estamos aquí en la mina Yo creo que está interesante esto Como interesante Tiene que estar Tapar esto Vamos a tapar aquí Vamos a tapar aquí Que nadie quiere enemigos Voy a tapar ahí Creo que lo mejor está por ahí No quiero que me caigan enemigos En la cabeza, la verdad No me apetece Igual hay gente a la que le gusta Que le caigan enemigos encima A mí no me gusta Vale, a mí no me gusta Que me caigan enemigos encima Ya más me raro Vale Voy a... Sí, venga Vamos a hacer Aquí unas escaleras Un poco improvisadas Déjame... Déjame piedra Bueno, guijarro Y vamos a hacer las escaleras aquí Porque si no con la valla Ya no puedo subir Hola, telaraña ¿Vienes conmigo? Gracias ¿Y aquí es donde habíamos tapado a nosotros? Vale A ver, he tapado y con razón, eh He tapado y con razón Porque esto... Es lo que digo Te cae un enemigo y... ¿Y qué? Y te vas a la mierda Básicamente Me está gustando un poco esto, eh Aquí hay que entrar decididos Porque si no... Se nos va a liar Vale, eso está iluminado ¡Hostias! Me ha asustado, tío Me ha asustado y bastante ¡Buf! No me lo esperaba, tío No he visto a nadie Es un esqueleto, ¿vale? Es un esqueleto El esqueleto en principio no va a haber problemas La cosa es que no sé dónde está Igual está ahí arriba Es que esto es... Esto es gigante, tío Esto... Esto es gigante Y como siga explorando Esto... Esto no va a acabar nunca Hay unos caminos por aquí Por aquí Es por donde deberíamos ir El esqueleto no sé si estaba ahí arriba, tío Igual estaba ahí arriba, eh Creo que sí Creo que estaba ahí arriba En fin, yo creo que lo voy a dejar aquí, ¿vale? Yo creo que lo voy a dejar aquí Quizá en el siguiente episodio sigamos aquí Eh... Investigando esta mina A la que todavía le queda bastante Seguramente lo que voy a hacer fuera de cámara Va a ser Coger todos los materiales De todas las zonas iluminadas Y en el siguiente episodio, pues Veré Qué camino nos queda por ver Y empezaremos seguramente por ahí Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Pues podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Lo que más disimular Sé que quieres Vecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad